Buenas noches, ¿qué es lo mismo que quieres que utilicemos al principio de la conversación? Pues, Nexus. Nexus. Bueno, esta entrevista arranca en el mar, nos despediremos en un faro, así que siempre os pregunto a los gato-pardos y gata-pardas qué relación tenéis con el mar, ¿cuál es la tuya? La mía es una relación muy directa porque yo era surfera. Entonces, nunca fui muy buena, bueno, quedé tercera en un campeonato fuerte, pero era nocturno, en EREA, y bueno, yo me he enfrentado al mar de manera muy directa, estaba a punto de ahogarme muchas veces, y me he metido con tamaño, he entrado en olas muy bestias, Mundaka tiene una izquierda que te cierra y te hace una batidora debajo, aprendí a sufrir debajo del agua de manera muy, muy, muy bestia. Entraba con 5 milímetros dentro del agua cuando era pequeño, al venir de Icastola, con leche condensada aquí, porque no aguantabas, se te subían los gemelos, o sea, heavy metal. ¿Hace mucho que no haces surf? Ya no tengo fondo, pero sé sufrir dentro del agua, o sea que el último verano en Lanzarote me metía, me cuesta llegar al pico, el pico es donde rompen, ¿no? Donde rompe la ola. Donde rompe la ola y aguanto una serie de 6 olas batidoras que caigan fuerte, aguanto debajo del agua, o sea, sé sufrir en el agua. Cuando has dicho, estaba a punto de ahogarme, ¿has tenido esa sensación de no salvo? Sí, sí, pero vamos, heavy. ¿Te salvó alguien? No, no, te agarras a la tabla, se te rompe el invento, te jodes, pero te agarras a la tabla y vas para la orilla, pero aprendí a base de estar dentro del agua lo que es el mar, pero vamos, cuando coges una ola ya, es que no hay nada igualable. ¿No hay nada igualable? No hay nada igualable, o sea, de verdad no hay nada igual. Es un momento, sobre todo cuando el viento es sur, que pasa pocas, en el Cantábrico tampoco tienes muchas, remas la ola y hay una estela de espuma que sube por encima de la ola y te va dando en la cara y cuando ya aprendes a torcer tabla sin encar rodilla y coges tu primera pared, esa es una sensación que nunca se te va de la cabeza. ¿Sabes que la última canción que yo he escuchado hoy, por tanto en mi vida, es Mira que eres linda, en tu voz. Vale, yo quiero que me digas en esta voz dónde se va tu cabeza. Mira que eres linda, que preciosa eres, verdad que no he visto en mi vida muñeca más linda que tú. Con esos hojasos que parecen soles, con esa mirada siempre enamorada con que miras tú. ¿Dónde se va tu cabeza? ¿Es Chabela? ¿Quién es Chabela, no? Es Antonio Machín. Es Antonio él, Machín. Yo no sé nada de boleros. Mi madre me los cantaba. ¿Tu madre te cantaba esto? Pensaba que era Chabela, fíjate tú. Me cantaba todas. Pero yo a esta pandemia no empiezo a recordar estas canciones que luego descubro que son boleros. Yo no sé nada de boleros. Y luego me informo y sé que son canciones que se cantaban en la posguerra y que pocas cosas hacían falta para levantar el día. Y entiendo... Yo me sentí como mucha gente, supongo, como se debían sentir los abuelos en posguerra. El estado de alarma, el estado de sitio, todo me suena al horror. Entonces me vinieron estas canciones y empecé a cantarlas. Y le pregunté a mi mamá y le digo, muñequita linda... Me acuerdo que me levanté un día con esa canción, no sé, me iba de la cabeza y me puse a grabarlas en el GarageBand. Pero fíjate, no me dan bajón estos temas. Te dan subidón, que es lo que tú decías, ¿no? Los boleros despertaban el ánimo y te daban alegría por las mañanas. Es que... Cuando estabas en una situación difícil, tanto en la posguerra como en cuarentena. Lo llamo cuarentena. No, como en la pandemia. Es que no dan... Tienen espíritu. Tienen espíritu. Tienen espíritu. A mí no me gusta mucho la música emocional y esto me encanta. Claro, es Machín. O sea, que era Chabela. Es que nunca he escuchado a Chabela. ¿Nunca has escuchado a Chabela? No, por eso la puedo confundir con Chabela. Porque en casa... Sí, Antonio Machín tenía esa voz con un tono femenino y Chabela esa voz profunda con un tono masculino. Así que... No la puedo escuchar. Los dos podrían... No la puedo escuchar a Chabela, por eso la he podido confundir. ¿Qué te pasa con Chabela? ¿Por qué no la puedes escuchar? No, joder. ¿Qué paso? ¿Cómo sigo el día después de escuchar a Chabela? No puedo. No puedo seguir el día. No puedo, no puedo. O sea, no puedo. Me desgarra. O sea, no... Hay gente que es tan profundo, ¿no? El sentir. Joder, que me deja sin aire. No puedo. No me va ese vaif a mí. Me da poder seguir. O sea, comprendo la dimensión. Ya, sí, 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 sí. Bueno, la estás explicando. Comprendo la dimensión, pero necesito poder vivir. Entonces, yo sí me meto en... Cuando me meto en esos tinglaos cuando oigo música. Entonces, luego me cuesta levantarme. Me parte, me parte, me parte. Bueno, vamos a recorrer hasta llegar al faro algunos escenarios de esta gata parda, Nexus. Voy a irme a una escena. Dime dónde será tu cabeza con esta escena. Toma. Y toma. Y a ver si vas educando a Luisito. Que ya estoy harta de ser cabeza de familia. No te doy las gracias por esto. Porque me lo debes. A ver, aguantándote 20 años... Cuéntame, ¿qué tal con el Javi? Mal. Si no me extraña. Mírate. Anda, mírate. Si pareces un marimacho. El pelo corto, pantalones anchos, zapatillas. Si a mí no me extraña nada. Y ese dibujo que tienes en la nuca. Voy, voy. ¿Qué coño significa eso? Vacío, mamá. Vacío. Es que yo no creo que mi hija tenga la cabeza vacía. Pero déjame que te explique una cosa. Si quieres ligarte a un chico, no puedes ir por ahí dando patadas, hablando con traficantes y pegándote con los chicos del barrio. Qué escena, ¿eh? Que todavía recuerdas... Ya, es fuerte. Yo me acuerdo de todo. Los dos diálogos. Año 1995. Sí. Me acuerdo de los diálogos. Qué fuerte. Ya, pero yo, fíjate, yo solo me puedo criticar. Me oigo la voz ahí. Todavía me moría de vergüenza. Pero qué fuerte. Esa peli fue una voz. ¿Cómo llega esa película? Tú habías hecho una cosita con Santiago Segura, creo, ¿no? Un cortometraje. Un cortometraje. Nada. No había hecho nada más. Sara Bilba, como casi todos los actores entonces, ¿no? Y creo que el único casting que hice, así por la época. Y no me acuerdo cómo llegué al casting y Dani me quiso. Y entonces ya me rapé y empecé a indagar lo que era hacer un personaje. Pero todavía no tenía ni idea. Porque esta surfera que canta de repente salta al cine y yo he leído que alguna vez has dicho o varias que tú no tenías intención de ser actriz, que te fuiste haciendo actriz. Si tú no soñabas con ser actriz. No, no creo, no. Tampoco había visto mucho cine hasta que no conocía a Dani. Me enamoré del cine primero. Ahora con el tiempo me doy cuenta. Primero me enamoré del cine. Es que yo no sé cómo alguien puede querer ser actor si no ha visto ni cine. O sea, ¿cómo se hace eso? La gente quiere ser actriz. En casa no veías cine y tampoco escuchabas canciones. No sé, en 1995. No sé, ET la habías visto. Algorta, te quiero decir, tenía la playa al lado y una chica de pueblo en realidad. No ibais al cine, claro. No teníais la costumbre de ir al cine. Había dos en Bilbao. Es que no había cines. ¿A qué cine voy a ir? Si no había cine. O sea, tenía que irme a Bilbao para coger un... Entonces no había metro. Era como un tren que te dejaba... Era una movida. Yo vivía en Algorta. Yo no vivía en Bilbao. En Bilbao, ya, ya. Y había que ir como a unos cines y no daban todo. O sea, daban como unas cosas que a mí me iban igual, sinceramente. No iba al cine. No iba al cine. Sí, sí, sí. Iba a la playa. Sí, sí. Iba a la playa. Iba a la playa y luego compraba a comprar discos y lo que tenía a mano. Es que era lo que tenía a mano. Yo vivía encima de la playa. Y entonces de repente hablas de Dani, de Daniel Calpalsoro, que te ve en un casting y te dice que hagas esta peli y salta al vacío. Sí, porque yo me tengo que venir después a Madrid y el novio que tenía entonces, Igor, que luego se dedicó al cine, dijo, tú serías buena actriz. Y dije yo, vale, pues nada, pues lo que tú digas. Y entonces me metió en Leighton y ahí me empecé a formar que lo que más hacía eran decorados. También te tengo que decir que era lo que más me gustaba hacer. Y la escuela, perdona, la escuela de William Leighton es en Madrid, donde te metes es aquí en Madrid. Y me meto aquí en Madrid con este novio, que me metió todos mis novios, han sido los que me han ido metiendo en el cine, sinceramente. Y ahí el último año, en esta prueba, en este casting, digo, claro, una vez sales del colegio de actuación, tienes como que hacer una carrera. Entonces justo salió salto al vacío y a partir de ahí empecé a trabajar, pero me metí en la escuela de interpretación por un novio y porque me tuve que venir a Madrid y aquí empecé a esto. Pero no porque era tu objetivo, ni que soñaras con eso de pequeña, ni nada por el estilo. Te has ido haciendo actriz. Actriz, sí. Es que te juro que no... O sea, tú puedes soñar de pequeño con... La sensación actoral no la puedes tener de pequeño. Puedes ser buena imitando. Yo era buena imitando. Voces y gestos. Luego era muy tímida, pero era buena imitando. Y entonces te pueden hacer... Puedes tener como un cierto control del cuerpo y la voz, pero saber que quieres ser actor como tal, te puede flasear la fama, el cine, el celuloide, haber ido mucho al cine, pero la interpretación como tal, tienes que experimentarla para que te guste. Es muy raro que te guste. ¿Y qué experimentaste con este salto al vacío que fue una película que marcó una época? Desde luego todo el mundo te descubrió. Luego empezaste a empalmar película una de atrás de otra con Capasoro prácticamente todas. Julio Medem, Amenábar, Marcelo Piñero, pero de repente ¿qué supuso? El salto al vacío para ti. Pues me di cuenta de que no sabía actuar. Me di cuenta... O sea, que podía tener algo en la cámara. O sea, que había ahí una magia que tenía que controlar, pero que todavía no era maga. O sea, todavía no tenía el título. Aparte me di cuenta. Es que es fuerte eso. Pensaba que todas las películas eran así, que todo iba a ser como la primera experiencia, decía que todo iba a ser así de punk y así de rock and roll, como un concierto de rock, en donde todo el mundo iba a la misma, porque de esa película salió un equipo de gente que después estuvo trabajando en un montón de películas. Empezó a... Ahí nació toda la oleada de cine vasco que decían, pero sobre todo es la... fue muy disruptor, ¿no? Se empezó a... Un cine que se estaba haciendo, daba paso a un nuevo cine y yo entré ahí también, ¿no? Entonces, con estos nuevos directores que tenían algo nuevo que contar. Y ahí... Yo creía que el cine era eso. Luego me di cuenta que no, entonces dejé de hacer películas también. O sea, me pasó de todo. Porque cuando llega eso, estamos acostumbrados a ver a una actriz con papeles, bueno, esta chica con la cabeza rapada, quien no haya visto la película lo ha encontrado en el corte, ¿no? ¿Qué haces con la película rapada? Detrás tienes grabado vacío, void vacío, terrorista arrepentida, pistolera, bueno, contramundo, ¿no? El contramundo. Pero aparece esta peli de Medem, Los amantes del círculo polar. Voy a meter este fragmentito. Voy a quedarme aquí todo el tiempo que haga falta. Muy bien, ¿vos? Estoy esperando la casualidad de mi vida. La más grande. Y eso que las he tenido de muchas clases. Sí. Podría contar mi vida uniendo casualidades. ¿Podría contar mi vida uniendo casualidades? Qué vocecita. Aquí apareces dulce. Qué bebé. Sí. Qué bebesita. Aquí en esta película, que rodasteis en Finlandia, creo, ¿no? Sí. Rompes con el tipo de actriz que venías siendo y que te íbamos identificando. ¿Es eso a lo que te referías antes cuando dices, me doy cuenta de que no todo es un concierto de rock? Sí. Bueno, no sé si fue a partir de esta solamente, sino, sí, a medida que vas conociendo a los autores, te vas dando cuenta de muchas cosas, sobre todo con autores que se lo tomaban tan en serio y que tenían un mundo tan personal, pues encontrar tu espacio era más complicado. Es más fácil, si tienes una diaria en una televisión, ahora que he hecho televisión y me doy cuenta, encontrar quién eres, porque todos los ojos están puestos en ti, pero dentro de un mecanismo. Y dentro del mecanismo, encontrarte a ti es más fácil, porque todo se fija en ti, pero mientras cumplas, nadie se fija demasiado. Entonces, en esto, la fijación es muchísimo más grande, porque son autores que lo tienen muy claro. Entonces, encontrarte es muy complicado. Estás siempre al servicio de la idea de otro. Entonces, siempre estás modelada por ellos. Entonces, yo hasta hace muy poco no me he descubierto realmente. ¿Por qué en Ashwin Henry se ha puesto Nexus de seudónimo? Pues porque es el... Me llamaron durante una época muy larga y acabó siendo el nombre de mis compañías, de mis sociedades anónimas, este nombre, porque es el nombre que me puso Cecilia, una amiga que murió, y con el que me estuvieron bautizando durante 10 años de mi vida. ¿Nexus? Sí. Nexus. Decía que era un prototipo de robot nuevo. Y a Daniel entonces me llaman Nexus a mí, a Daniel el capitán solo. Decían que aunque estuviera acompañado, estaba solo. Entonces, esta tipa era una genia. Y nada, me ha dado por recordarla. Nashua, ¿por qué has dicho deje de hacer cine? Sí, porque es verdad que empalmaste un montón de películas, muchísimas, con estos directores que hemos citado y más. Y de pronto, pum, dio la sensación de que desaparecías. Sí, bueno, me... ¿Como actriz? Sí, como actriz desaparecí y se unió después con mi embarazo. O sea, fue con... O sea, me dediqué seis años a la crianza y no hice... Voy a ponerte un fragmento de una entrevista. Pero has cambiado de tema porque no querías cantar. Y este le dije, bueno. El loco. Y yo quisiera recordarlo. Jesús Quintero. Es que yo recomiendo a los oyentes que si... Si pueden vean este fragmento, por la naturalidad con la que te pones a cantar, porque él te pide... Estabais hablando de música, él cuando os presenta a Carlos Gineati, dice el talento innato se... No sé si dice... Se percibe al instante. Y de repente salen los Beatles a colación y te pones a cantar con una naturalidad pasmosa este yesterday apoyada en el hombro de Carlos Gine. Ah, sí. Porque ya teníais el Nashua Gine. Esta etapa de Nashua Gine, ¿cómo la recuerdas? A ver, yo desde salto al vacío ya estaba buscando partener y me conocí muy rápido a Carlos. Yo el primer disco lo hago antes de Abre los ojos. Y no giramos nunca, pero ese disco tiene mucho éxito. El No Blood, el primer disco que hacemos así de electrónica. Y fue increíble. Lo que pasa es que luego yo me enfadé mucho porque era muy... Quería tener a Carlos... Quería que siguiéramos haciendo... Funcionábamos muy bien musicalmente, pero me lo levantaron. Es lo normal. Se puso a producir porque era productor a toda España y ya me quedé sin partener. Yo le llamaba vendido porque más que me... Y él me decía, anda, pirada, vete a tu casa. Está llamándome toda esta gente que es importantísima y tú a la cola. Y entonces ya fue como... Me enfadé muchísimo con él. Y luego seguimos haciendo discos y ahora ya somos adultos y nos relacionamos normal. Pero al principio me piqué muchísimo. Te tuviste celos. Tú tuviste celos enormes. De que le llamaran y que de repente rompieran tu pareja musical, ¿no? Cuando es verdad que habías encontrado un lugar, primero, actriz que cantaba era rarísimo. Y ahora es más normal. Sí, ahora es normal. Pero yo recuerdo que en aquel momento era, pero... ¿Cómo puede ser que de repente también sea cantante y solo cantante? O sea, no solo cantante, que no es que cante en una película. Es que tiene otra trayectoria paralela, ¿no? Sí. Bueno, pues eso fue así. Y tampoco me importó mucho que la gente lo pusiera en duda y que... Y todo. Te daba igual. Me daba totalmente igual. Bueno, me daba igual. Me pesaba cuando era doloroso lo que decían, pero... Pero... Tampoco... No tenía mucha pretensión de hacer directos. Al igual que no la tenía actuando de hacer teatro. Entonces, yo por esa regla de... Como me gusta estar en la cápsula, soy de cabina. Soy bastante sintética, como dice Carlos. Soy bastante Nexus. Soy bastante poco Chabela. Luego no me gusta que las emociones me... Me coman porque... Me deprimo. Entonces me guardo mucho. Entonces, para guardarme, pues, girar o actuar en directo es una... Es un miedo que hay que vencer. Bueno, ya. O no. ¿Sabes lo que te digo? O no. O sea... O no. El otro día me lo decía Carlos Bermud. Me decía... Es que estoy súper a favor de la zona de confort. ¿Estoy a favor de la zona de confort? Sí, sí. Lo de salir de la zona de confort, ¿para qué? No. Me están diciendo que me vaya ahora a América para no se lo aguante. Pero es que estoy a favor de la zona de confort. Pero ¿por qué? Todo el mundo nos tenemos que obligar tanto a petarla a un nivel tan... O me quedo aquí a gusto. ¿No? No, yo... ¿Tú ves versión española? Habitualmente en la 2. Bueno, el programa de la 2 de cine. Lo digo porque no mucha gente sabe que esto es tuyo. ¿Sigue todavía sonando esto? Es la sintonía de la cabecera de entrada. ¿Sigue siendo? Sí, sí, sí. Siguiendo. Pues a ver cuándo me llegan los derechos. Ya, es que esto lo hicimos hace mucho, ¿eh? Muy heavy. Ya estaba odiando, ¿eh? Éramos muy pequeños. Es que es muy guay. Es un flow, lo de los 19 es muy heavy. Es que a los 19-20 tienes un flow-aco fuerte. ¿Ya no lo tienes? Sí, pero lo tienes que hacer a esa edad. Con la música pop hablo. Yo hago música pop, no hago clásico. Con clásico la trayectoria es diferente, pero la chispa la encuentras ahí y luego prosigues. Pero en el pop o encuentras la magia a esa edad o no estás haciendo pop. ¿Cuánto hacía que no la cantabas? Ah, no sé. Toda una vida. Toda una vida. Pero es guay. Me ha llamado mucha la atención, Nassar Henry, cuando decías... Yo me he empezado a encontrar hace poco, pero lo has hecho con una contundencia definitiva, ¿no? Ya no te fíes, ¿eh? Como diciendo, me he encontrado. Ya, pero yo parezco a veces muy contundente y luego no soy tampoco. Sí, no, no, no. ¿Y quién no? Pero, y lo decías refiriéndote a las series de televisión. A la interpretación. A la interpretación diaria, cuando tienes como un personaje donde te puedes meter y desarrollar y la gente mira a ese personaje durante el tiempo que dura la serie. O sea, ¿qué te ha dado la tele? ¿Qué te ha dado vis-a-vis? ¿Qué te ha dado la Casa de Papel? No es tanto por la popularidad, es por el día a día, es el curro del día a bajo. A mí lo que me ha dado es la rutina. Qué bien sienta la rutina. Nunca la había tenido en mi vida. Nunca, jamás. Nunca. Ever. Cuando era pequeña no la tenía porque, vamos, yo era una, pues eso, una... Pobrecita mi madre. Una hiper energética. Una locura. Me le damos, ¡ve bien! ¡Voy a volar hoy! ¿Sabes? De esos niños que dices, por Dios, tío, que se los lleve a alguien, por favor. ¡Un día nuevo! Métete al mar. A ver si te quedas ahí. Un infierno. ¿Qué dice tu madre de tu trayectoria? Le parece todo fenomenal, pero sobre todo que haya conseguido canalizar la energía. Yo tenía mucha energía. O sea, me tendrían que haber metido en, yo qué sé, en luchas de espadas, en algo. En algo. Entonces, pues me hacía skate, surf, porque era lo que había ahí, en mi pueblo. Pero si me hubiera tocado otro pueblo, pues igual me hubiera hecho, no sé, otra cosa. O sea, que has canalizado tu energía. Sí. Pero el día a día, la rutina, que es a lo que iba, es lo que te permite. Esa repetición es lo que te permite. Esa repetición que a todo el mundo le parece deplorable, es lo que a mí me parece lo más bonito que existe. O sea, a mí repetir me parece, no como en teatro. Eso te iba a decir, habiendo dicho nada más que lo del teatro no te atraía. No, no, la repetición digo de horario. Hablo del horario. La disciplina, el orden. Exacto. El orden te ha calmado. Sí, sí, vamos. Me ha sentado y aparte me ha permitido concentrar el tiro. Y ahí es donde conoces a los personajes. O sea, estoy feliz. ¿Tú esperabas el éxito de Vis a Vis o de la Casa de Papel, que ha sido una cosa a nivel mundial? ¿O de Sagrada ahora? Venga, que siga. Sí. Sí lo esperabas, ¿sabías que se estaba haciendo algo importante? No, pero una vez empezamos hubo una cosa como de, by the way, I'm in the right place. Sabía que sí. ¿Y Sagrada Familia, que es la serie que hemos podido ver este fin de semana en el estreno? No, pues Miles de Espectadores, pues de repente se pone la número uno en Netflix. Que descubre también una, o sea, Nimri inesperada. Una mujer, madre. No vamos a destripar nada porque tiene una parte de frío, así que no vamos a destripar nada. Sí, más normal. Más normal. Pues nada, es que yo soy actriz. De verdad. O sea, de las que se cambian, de las que cambian energéticamente. O sea, lo que me gusta es meterme en el tinglado cerebral, pero claro, hasta que no llegas a los 40 años, no tienes nada que hacer, no eres mujer todavía. O sea, eres una niña. En mi caso, por lo menos, no hay mujeres que ya son mujeres a los 22, no sé. Yo no. Yo era una chalada. O sea, no chalada, pero me gustaban hacer como unas cosas, no hablaba con la gente, tal. Hasta que yo he tenido que hacerme adulta para entender y centrar. Y ahora es cuando noto que puedo interpretar. Entonces, pues en Sagrada Familia era como, Manolo me da esta oportunidad y digo, me apreciaba seguir pasándomelo bien, haciendo el loco. Pero dije, jo, qué guay, ahora poder hacer esta otra cosa, ¿no? Como del parque con los niños. Y ahí me metí. Entonces, está todo el mundo recibiéndolo con mucho, y me dicen cosas muy bonitas, con respecto al personaje. Sí, porque yo creo que nadie se espera que cuando haces personajes tan heavy energéticamente, te puedas meter en una cosa así como más chill. Sí, en apariencia, no vamos a dejarlo en puntos suspensivos. Y el teatro, ¿sigues sin llamarte ahora que hablas de disciplina, de orden, de calma, de repetición? A ver, no es que me siga sin llamar, a mí me... Sin atraerte. No, no, me atrae. Es una falta de respeto además para el resto de los actores que me parece, a los que siempre... O sea, quiero decir, no... Me parece... Tendría que hacer... Tienes que intimar con la gente. Es difícil lo de salir al escenario todos los días delante de un público, pero... No, y camerinos, y no es solo el público. Ah, ah, el equipo. Es todo, es todo. ¿Joya en la serie? Sí, pero luego estás en plato, es que no sé, es... Pero luego estás en barbecho, luego estás en un set, como esto. Es menos íntimo. Es más íntimo, perdón. Es más útero, pero es menos humano. Es que, ¿cómo decirlo? Es menos humano. A mí lo humano me da mucho miedo. O sea... Por eso eres Nexus, un robot. Sí, no era robot, no era tanto robot, pero cuando la cosa se pone muy dramática, yo siempre salto. Entonces, yo siempre hago, bueno, bueno, venga. Mira, un burro volando. Y todo el mundo, vale, sí, guay. Pero te estoy contando algo importante. Entonces, tiene que ser muy grave para que diga, vale, venga, guay, vamos a ponernos todos a lamentar. Entonces, me cuesta mucho bajar ahí, en el día a día. Me cuesta mucho. Entonces, con el teatro, tengo esas... Ya se me quitará. No digo nada. El teatro está todo ok. Es como para los grandes actores. Yo soy gran actriz de... ¿Cómo se dice? De útero, de bote. Es verdad que tú llevas diciendo que tienes 50 desde que tienes 40. Sí. ¿Cómo sabes eso? Sí, sí. Sí. Ya estoy... Ahora es muy fuerte porque ya estoy en el 51. Entonces, ya estoy en el 55, ya estoy lanzándome a... O sea, siempre has creído que tenías más años o has querido tener más años o lo que sea de los que tenías. No es que quisiera, pero a todo el mundo le echo menos y yo me echo más. No, yo creo que es más por salvaguardar o para que la gente me diga, tengo 60, joder, qué bien estás. Qué bien estás para 60. Prefiero estar bien para 60 que me dio mal para 30. Qué puta mierda. Es como... Es más un... Es más eso. Es más eso. Es más eso. Nos vamos a irnos a un faro. Vale. Dime, ¿con quién estarías, encontrarte, reencontrarte, sola, lo que quieras? A mí me gustaría que sonara una canción de Ama. De hecho, me gustaría que sonara el Mira, que eres linda, cantada por ti, ya que la hemos estado escuchando con Machín, pero podría ser cualquier otro tema que quisieras. ¿Con quién estarías? Bueno, si escuchamos el Ama con mi madre. Sí, venga, con mi madre. Mira, 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 mira. Mira que eres linda. Qué preciosa eres. Verdad que en mi vida no he visto. Está un tempo súper linda. ¿Qué le dirías a tu madre en ese faro? Seguramente estaría haciendo... Lo mejor que se me da a mí con mi madre es romperle la madre. Se muere de la risa conmigo. ¿Y qué es eso? O sea, se llora de la risa. ¿Pero qué es romperle la madre? La madre se dice en mexicano, ¿no? Es como cuando se pone muy seria, siempre me corrige mucho, es muy disciplinada ella. Y muy así, entonces siempre le salgo por la tangente y le digo alguna... El otro día le hice una muy fuerte, le hice una broma muy fuerte. De un padre muerto, quiero decir, una broma cero graciosa. Macabra. Tan macabra. Voy tan fuerte con ella, voy tan macabro que acaba llorando de la risa. Entonces siempre hago bromas con muy mal humor, con muy mala baba. Y además seria. Y llora de la risa. Entonces estaría en el faro haciéndole reír, que es de las cosas que más placer me provocan, la verdad. Esto es guay, este reloj. Un elefante. Suena como acazuela. Me encanta como la has cantado, me encanta y como está arreglada. La arreglamos toda con muy pocos elementos. O sea, perdona, es que me pones la música y me pongo a oír una guitarra que no había oído. Y lo hicimos con muy pocos elementos con el trompetista de Luis Miguel, que lo teníamos al lado en el estudio y haciendo todos los... Con el trompetista de Luis Miguel. Sí. Ahí es nada. Sí, sí. Es muy heavy, es muy, muy, muy bueno. Pero le decíamos fantasías. Esta trompeta del... Yo le decía, quiero un... Como un elefante pequeñito. Decía como una cría de elefante haciendo... Un barrido con la trompa. Y lo pilló al toque. Has entrado al bolero, pero... Pero, pero a saco. Sí. Ya, joder, no sé. Encima con el trompetista de Luis Miguel, que habrá tocado todos los boleros del mundo. Sí, pero hay una cosa que es un acercamiento. El approach que hacemos al bolero es desde donde se tiene que hacernos. Lo decía un tipo que sabe mucho de boleros francés. Y nos decía que ha sido desde un sitio muy humilde. No hemos intentado hacer una cosa como grande. Hemos hecho un acercamiento muy... Minimal, ¿sabes? Como cuatro cosas solamente. Entonces, pues al que le gusta el bolero no se siente insultado, básicamente. A mí me ha encantado el disco. Muñequita linda también. Esta mira que eres linda mucho. Y te voy a dejar aquí, riéndote con tu madre. Vale, genial. Nos da muchas gracias por haber estado aquí, en el Faro de Gata Parda. Gracias. Nexus. Gracias.